Lasalle, exdiputado del PP y un antiguo alto cargo del gobierno de Mariano Rajoy, ha declarado unas cuestiones que reafirman aún más que PP y PSOE son lo mismo casi en un 100%, llamando fascista a Meloni y diciendo que el gobierno de Sánchez es legítimo a pesar de todas las acciones y políticas ilegales que ha hecho al margen de la Constitución Española. Estos testimonios nos deja claros que solo quieren dinero, altos cargos y formar un equipo siempre con lo que haya por delante, al margen de sus ideas políticas y filosofía de vida. Son unos mercenarios corruptos y tienen gran parte de culpa por dejar a la actual España en un estado tan lamentable. Sorprende que haya gente todavía que siga considerando al PP como un verdadero partido de oposición, cuando llevan ya años dejándonos ver que solo tiene de diferente el color de su bandera partidista.